Biografía de Santa Verónica Julianis, religiosa En julio de 1727 fue sepultada esta mujer que de pequeña daba muestra de ser cualquier otra cosa, menos una santa, porque su temperamento era sumamente vivaz y fuerte, y sus bravatas ponían en desorden toda su casa, pero la gracia de Dios obró en ella una transformación que nadie se imaginaba iría a suceder. Verónica significa verdadera imagen. Defectos al promayor Hija de la prestigiosa familia Julianis que ocupaba puestos de importancia, nació en Urbino, Italia en 1660. De pequeñita era tremendamente inquieta y solamente su padre le tenía la suficiente paciencia para aguantarla. Era la menor de siete hermanas y muy niña que quedó huérfana de madre. Su efecto principal era el querer imponer sus ideas y caprichos a los demás, y así un día invitó a sus hermanas a que la acompañaran a rezar el rosario junto a un altarcito de la Virgen que ella se había fabricado, y como ellas no quisieron ir arremetió a patadas contra las corturas que las otras estaban haciendo, y telas y costuras rodaron por las escaleras abajo. Medios poco aconsejables Un amiguito suyo quería ir a las fiestas de carnaval y ella tenía temor de que allá le sucediera algo malo para su alma. Como el otro insistía en asistir, le puso una trampa por el camino y el otro se hirió una pierna y ya no pudo asistir a las tales peligrosas fiestas. Más tarde la joven se dará cuenta de que en estos casos es mejor proceder por las buenas y no a las malas. Ya desde muy niña sentía una gran compasión por los pobres y a los seis años regalaba su merienda a los pobres amigos y dejaba su origo de lana a pobrecitos que tritaban de frío. Su padre daba suntuosos convites con muchos invitados y allí se repartían muchísimos dulces y confites. A ella le parecía que eso no era necesario porque los invitados tenían suficientes dulces en sus casas. Entonces se iba a escondidas a las mesas y sacaba y sacaba dulces y los echaba entre un talego para repartirlos después entre los niños pobres. Sus hermanas se quedaban después aterradas de que los dulces de las mesas se hubieran acabado tan pronto. Después de una de sus bravatas tremendas y desproporcionadas, le pareció que nuestro señor le decía cuando ella estaba rezando. Tu corazón no parece de carne sino de acero. Esto la hizo cambiar totalmente en su trato con los demás. Tenía una especialísima devoción a la Virgen Santísima y al Divino Niño Jesús y en su altarcito le rezaba día por día. Y una tarde, mientras les estaba hablando con todo fervor, le pareció que ambos le sonreían. Era una verdadera aprobación a los esfuerzos que ella estaba haciendo por el personal. Desde ese día sintió un entusiasmo como nunca antes tenido respecto a la santidad. Su gran devoción. A los 11 años descubre que la devoción que la va a llevar al fervor y a la santidad es la de Jesús crucificado. Las cinco heridas de Jesús en la cruz. Desde entonces su meditación continua es sobre la pasión y muerte de Jesús. Entonces hace a Dios el voto de juramento de entrar de religiosa. Pero su padre, que desea para ella el matrimonio con algún joven de alta condición social, le prohíbe entrar de religiosa. Y sucede luego que la joven a causa de la pena moral empieza a enflaquecerse y secarse de manera tan alarmante que a su padre no le queda otro camino que permitirle su entrada al convento. Y así a los 17 años se fue a religiosa capuchina. En el convento se dedicó a cumplir lo más exactamente los deberes de una buena religiosa y a meditar en la pasión y muerte de Jesús, especialmente en sus cinco heridas de la cruz y en su corona de espinas. Y cuando cumplió los 33 años en 1693, empezaron a aparecer en su cuerpo las cinco heridas de Jesús, en las manos, en los pies, en el costado y heridas en la cabeza como de una corona de espinas. Los médicos se esforzaron todo lo que pudieron para cuidarles esas heridas, pero por más colaciones que le hicieron, éstas no cicatrizaron. El señor obispo llegó y durante tres días examinó las heridas de las manos, los pies y las de la corona en presencia de cuatro religiosos y no pudo encontrar ninguna explicación natural a este fenómeno. Las heridas se agravaban el viernes santo, y a dos a perumar. A pesar de todas sus cualidades místicas, Verónica se dedicaba con gran éxito a las actividades normales de las religiosas y así llegó a ser nombrada maestra de novicias, y a sus novicias les aconsejaba que leyeran libros fáciles y sencillos, y más tarde superior al convento, y en este cargo se preocupó por mejorar el edificio y hacerlo más saludable y agarable. Lo que recibía de los ricos lo regalaba a los pobres, y llegó hasta a redactar varias recetas de cocina. Como su fama de santidad era muy grande, dos hermanas suyas, que eran religiosas clarizas, le pidieron algún objeto suyo para emplearlo como reliquias. Ella en chanza fabricó una muñequita de trato muy parecida a su persona y la vistió de monjita capuchina y se la cendió. Más tarde, cuando muera, bastará tocar esta muñequita con algunos enfermos y se curarán por la intercesión de la santa. Por honros de su confesor escribió su autobiografía. Por eso sabemos muchos datos curiosos de su hijo. Al cumplir sus bodas de oro de profesión religiosa, después de haber vivido 50 años como una fervorosa y santa capuchina, sintió que sus fuerzas le faltaban. Subió una apoplejía o derrame cerebral y murió el 9 de julio de 1727. Santa Verónica, alcánzanos de Dios que también nosotros tengamos una gran devoción a la santísima pasión de Jesús y que esta devoción nos lleva a la santidad. Queremos repetir aquellas apulatorias tan queridas para ti. Oh Jesús, por tus cinco heridas te pido que me cures las heridas de mi alma. Oh Padre Celestial, por las heridas de Jesús, cura las heridas de nuestro espíritu. Amén. Geografía de Santa Verónica Juliánis